Este año, uno de los eventos de la capital de los grandes eventos fue sin duda el que acaba de ocurrir el 29 y 30 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional y en el Centro Cultural del Bosque. Más o menos, por ahí de 10.000 nerds, sí, personajes muy clavados, interesados y que saben mucho de una disciplina, se dieron cita en Taxi de Mekis, el lugar de encuentro de los que piensan diferente. Los que piensan diferente y a las 6 de la mañana ya están despiertos y haciendo ejercicio, y no solo eso, bailan y celebran el equilibrio que tienen entre el cuerpo, la mente y el alma. Los que piensan diferente y hacen cine diferente, arriesgado, independiente, libre, digamos que hacen el cine que quieren. Los que piensan y escuchan diferente, los que hacen música, los encargados de que todo el planeta baile. Taxi de Mekis trata de eso. De encuentros geniales entre quienes ya llevan sus buenos años de camino recorrido con los que apenas comienzan a recorrer el suyo. Todos ahí muy cerquita, platicando, inspirando, contando sus procesos, experiencias y conocimientos. También estuvieron los que piensan diferente y hacen realidad los más increíbles shows en vivo. Tuvimos arte digital impresionante. Laboratorios, conciertos, conferencias, food trucks, job marketing, más de 100 actividades sin costo. Taxi de Mekis, los que no vinieron seguramente oyeron. Nos vemos el próximo año. Taxi de Mekis, be more nerd. Taxi de Mekis. Taxi de Mekis. Taxi de Mekis. Taxi de Mekis. Taxi de Mekis.